... Aquí estamos en esta edición de Chat Político después de la asunción de Alfredo Cornejo por un lado y de Javier Mileikon por el otro. Alfredo Cornejo, conocido ya como gobernador en la provincia de Mendoza y después del resultado electoral vuelve a ocupar ese lugar después de haber estado en el Congreso Nacional y bueno, después también el día domingo la asunción de Javier Mileik como presidente esta figura que se instaló en la política no hace mucho tiempo también legislador nacional y que se convirtió en una carrera que se formó en un par de años nada más en el nuevo presidente de los argentinos y de las argentinas. Vamos a estar analizando justamente lo que sucedía este fin de semana a partir de dos jornadas muy intensas en la provincia de Mendoza el sábado a nivel nacional el domingo y además la intención es analizar un poco lo que deja, sobre todo en el caso de lo nacional el discurso de Javier Mileikon eso por un lado y a nivel provincial nos vamos a meter un poco con lo que se viene en un área específica que es una cartera que es la de seguridad y justicia de la provincia de Mendoza a partir de la modificación que se dio con la ley de ministerios y que bueno, se conforma de otra manera el organigrama de Alfredo Cornejo como gobernador de la provincia de Mendoza vamos a hablar con Mercedes Ruz que es la flamante titular de esa cartera ministra de seguridad y justicia de la provincia de Mendoza para tener detalles de cómo piensa encarar su gestión, qué les ha pedido el gobernador o qué le ha pedido específicamente al gobernador en justicia y seguridad a ella pero sobre todo para ver un poco la realidad de cómo se piensa trabajar en la provincia de Mendoza repasando algunos datos también hay que tenerlo presente y sobre todo los objetivos que se va a trazar Mercedes Ruz para avanzar en su trabajo en seguridad y justicia eso por un lado y el análisis político lo tendremos con Hugo Villanueva lo decíamos haciendo referencia a la asunción de Javier Mileik a su mensaje, su discurso la presencia de algunas autoridades internacionales algunos referentes políticos con la llegada de Volodymyr Zelensky que ha generado mucho, mucha tela para cortar porque en un principio se decía que iba a venir después se decía que parecía que no finalmente llegó y estuvo presente con reunión incluso con Javier Mileik vamos a repasar justamente estos hechos y lo vamos a hacer con Hugo Villanueva politólogo en un ratito nada más la invitación es para que ustedes no se muevan se queden ahí porque el programa que se viene es muy lindo, muy interesante y ustedes también por supuesto están invitados a quedarse con nosotros del otro lado y acá en el estudio acompañándonos en Chat Político nos vamos a la pausa enseguida regresamos Bueno aquí estamos en el 30 de la TDA esto es Chat Político a partir de hace unos días nada más una nueva organización ministerial en la provincia de Mendoza con la asunción de Alfredo Cornejo como gobernador vamos a hablar de este tema y nos vamos a meter específicamente en un área muy sensible en realidad abarca dos lo vamos a decir ahora porque a partir de esta modificación que hubo con los ministerios en la provincia uno de los tantos ministerios es el de Seguridad y Justicia que está a cargo de María Mercedes Ruz la conocemos legisladora, ex legisladora quien ha sido parte de la Bicameral de Seguridad y a quien tenemos aquí en el estudio le vamos a agradecer porque además es docente del Instituto Universitario de Seguridad y es por eso que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestro estudio ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida bueno muchas gracias y saludos a toda la señal y bueno y a ustedes que valoro mucho el trabajo que hacen aquí así que bueno muchas gracias bueno un placer tenerte yo te voy a tutear tal vez voy a cometer ese algunos van a pensar que es un error pero bueno me parece porque sos sub 40 aquí es mucho de lo que se hablaba cuando justamente se empezó a hablar de cómo se iba a organizar el gobierno de Alfredo Cornejo obviamente hay algunas personas que tienen algunos años más pero hablaban mucho de lo técnico que tenía cada uno de estos ministros y ministras también y cómo eso viene a aportar al gobierno de Alfredo Cornejo cuál es digamos y ya metiéndonos en lo que va a ser tu tarea Mercedes cuál es el objetivo que tienen que les ha trazado el gobernador Cornejo en este caso en el área de seguridad y justicia bueno para el gobernador seguridad tiene una centralidad absoluta pero en este diseño que él ha planeado a partir de la experiencia y de lo que se ha venido estudiando a nivel de estas dos áreas de justicia y seguridad han entendido que es muy necesario que estén estas dos áreas con más diálogo con un diálogo permanente que permita justamente aquellas cosas que están por ahí desde la normativa o que están en un diseño de abstracción o de generalidad pero que lleguen a la operatividad y a la gestión unidos estas dos áreas porque se entiende que es la mejor forma de ofrecer al ciudadano un mejor servicio ese ciudadano que le pide a la seguridad una prevención y una disuasión respecto del delito pero que después se enfrenta a una justicia y requiere también de un proceso ágil y de una condena de un resultado porque a su vez ese resultado cuando la justicia funciona bien es también ordenador en un sentido y también en el sentido que vincula a la seguridad en varias oportunidades se ha hablado de como la justicia de Mendoza se ha ido cambiando obviamente tiene que ver con tratar de resolver bueno lo decías vos recién esto de resolver la situación que se genere de la manera más ágil posible hay un camino que ha hecho la justicia de Mendoza que es lo que ustedes entienden o el gobernador entiende y les transmite a ustedes que necesita mejorar la justicia de Mendoza bueno por un lado hay que profundizar en estos cambios que vos decís porque algunos son muy jóvenes a que me refiero con esto todo lo que tiene que ver con incorporar instancias de conciliación en lo que tiene que ver con el ámbito civil por ejemplo eso está la normativa pero todavía no se estrena en la operatividad y tenemos un desafío de cómo va a funcionar esta mediación en la oficina de conciliación civil tenemos un resultado satisfactorio en lo laboral pero que también es joven hay que seguir profundizando y consolidándolo y que es muy importante consolidar porque en la medida que nosotros ofrezcamos mayor seguridad jurídica en estos ámbitos y podamos generar mejores acuerdos también esto fomenta este orden jurídico y esta seguridad jurídica fomenta y ayuda a la inversión privada también y al sector privado tener un orden allí también motiva en estas cuestiones que sabemos que también es un objetivo de este gobernador incentivar la actividad económica y la actividad privada en momentos que bueno son complejos así que eso por un lado y por otro lado sí generar una relación más dialógica en lo que tiene que ver con ministerio público fiscal y ministerio de seguridad porque tenemos allí desafíos nuevos todo esto relacionado con las nuevas modalidades delictivas nos impone trabajar mucho más fuerte con delitos tecnológicos yudapif en conjunto ya lo vienen haciendo pero bueno hoy lo tenemos además escrito que tiene que ser así y tenemos una cabeza que contiene las dos áreas eso también ayuda a imprimir un rigor distinto entonces allí tenemos un desafío particular que son estas nuevas modalidades que nos exigen bueno dialogar de otra forma no como se venía haciendo las ciberestafas bueno un montón de cuestiones que requieren que todos estemos más coordinados investigaciones con los fiscales que aportemos mucho más entre las dos unidades y bueno y allí también vamos a trabajar es la idea se habla mucho desde hace tiempo de bajarle de imputabilidad digo en esas reformas que por ahí también tiene que tener la justicia que incluso se hablan a nivel nacional ¿cómo vienen pensando ustedes esto? porque también hay una realidad que muchos en este último tiempo han hablado de la situación económica genera un malestar social que también puede derivar en ciertas situaciones que algunos interpretan que pueden estar revinculadas con la inseguridad ¿cómo entienden que tienen que trabajar frente a un panorama que también digo después de escuchar el discurso de Javier Millet el fin de semana habló de un costo social muy alto ¿cómo entienden que tienen que enfrentar este 2024 que ya está encima nuestro? bueno ahí también encontramos la respuesta parte de la respuesta en este diseño ministerial que se aprobó porque justamente ahí también hubo una visión particular del gobernador de entender que la educación es un complemento necesario importante pero que necesita un niño una niña y un adolescente que estén en condiciones de educabilidad y para eso tiene que tener cubiertas sus condiciones sociales por eso unir estas dos áreas educación y infancia desarrollo social y cultura es muy importante para ir protegiendo a estos niños niñas y adolescentes que después si no están protegidos desde estas áreas y sabemos que la escuela ha funcionado como un sistema de contención súper importante que los docentes también actúan como contención mucho más allá de lo educativo si esto funciona bien bueno vamos a tener un niño un adolescente con mejor resguardo porque ¿qué es lo que pasa hoy? tenemos niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que muchas veces son utilizadas estas personas por adultos para cometer delitos justamente pensando en esta inimputabilidad y entonces en aprovecharse de eso y eso puede agravarse por esto que vos decís entonces bueno hay un desafío ahí que tiene que ver con lo cultural con trabajar con estas infancias con tratar de contenerlas desde lo sociocultural desde lo deportivo también esto de volver a generar herramientas para que estos niños estén contenidos desde núcleos sociales bueno esto es fundamental porque si tenemos juventud ociosa o en condiciones de ser utilizadas por estos adultos bueno tenemos un riesgo latente la discusión se genera a nivel nacional digo esto de la edad como vos decías porque es un tema que está regulado en la ley nacional la ley nacional complementaria al código penal establece la edad de inimputabilidad yo creo respecto a eso que hay que tienen que darse los debates tienen que darse de forma seria y esto porque digo seria tienen que darse por encima de hechos puntuales muchas veces asistimos a grandes debates sobre la edad de imputabilidad de los menores en relación con un hecho puntual grave y eso complica la razonabilidad del debate porque estamos todos como sociedad conmocionados por un hecho de inseguridad vinculado con un joven y entonces creo que no nos permite analizar con seriedad el caso por eso digo si vamos a tener un debate creo que debe darse que es oportuno que se dé sobre todo a partir de una reforma en el código civil que está categorizando distinto a las adolescencias que impone más derechos también más obligaciones digo bueno hay una reconfiguración en ese sentido desde la parte civil bueno demos esos debates pero démoslos oportunamente y razonablemente bueno como los debates que por ahí se abren a partir de la protesta social que también digo es para analizar porque muchos entienden que existe ese derecho a la protesta pero bueno lo que se cuestiona por ahí de algunos sectores políticos es cuál es el límite o las formas en que se manifiesta y bueno esto de por ahí que cuando empieza se empieza a hablar de la protesta social ante una crisis económica y a partir de eso si puede desencadenar o no en mayores delitos también se pone en duda si de esa manera nos está criminalizando la pobreza me parece que son debates que también tenemos que darnos todos como sociedad porque también es estigmatizar a ciertos sectores que tampoco creo que estamos en condiciones de hacerlo ¿no? Sí hay también una exigencia a la clase política en materia de responsabilidad social y también política y digo esto porque hemos vivido años muy difíciles a nivel económico con ciudadanos que la verdad han estado en el límite ¿no? una inflación un déficit como no habíamos visto bueno la inflación más alta de los últimos 30 años eso dice mucho y de alguna forma hace poquitos días asistimos ¿no? a como alguna parte alguna parte de la clase política incitando de vuelta a determinadas manifestaciones sociales bueno digo también requiere una cierta responsabilidad social porque estamos en un momento complicado y necesitamos que la clase política sea responsable también ¿no? porque si no la ciudadanía es rehén termina claro termina moviéndose a partir de algunos mensajes ya sea de un lado o del otro digo que no son buenos para nadie por eso por eso hacía referencia de por ahí como esas situaciones nos movilizan a todos a tener mayor compromiso haciendo un repaso sabemos que Mercedes que ha tenido reuniones y que van a seguir esas reuniones porque hay que manejar una cartera ahora que no es solamente bueno porque antes había una cartera de seguridad que estaba abocada eso la justicia por otro lado digo ahora hay un trabajo en conjunto y esto abarca muchas personas que trabajan en distintas áreas que atañen por un lado a seguridad y a justicia enfoquémonos en seguridad ¿cuál es el balance que se ha hecho en el último tiempo? porque escuchaba incluso al gobernador Suárez al ex gobernador que hablaba bueno tenemos la menor tasa de homicidios del país pero la gente se siente insegura por otras cosas digo no solamente nos podemos limitar a esas estadísticas no es cierto y siempre que hablamos de homicidios las estadísticas como digo yo son odiosas ¿por qué? porque una muerte ya es es gravísima y es un costo es grave para la ciudadanía pero bueno es cierto que como balance si analizamos las políticas del último tiempo vemos que bueno lograr tener la tasa más baja de homicidios en el país bueno es un logro y también es una confirmación de que determinadas políticas tuvieron resultado efectivo porque las políticas en seguridad no son inmediatas no tienen un impacto inmediato si son serias si son profundas requieren un tiempo para poder medir esos resultados entonces bueno hoy sabemos que ahí hubo un proceso hubieron medidas y fueron exitosas y tenemos que seguir por ese camino consolidándolos ahora eso no quiere decir que esté todo resuelto que tengamos digamos la solución para lo que involucra a la inseguridad en general y ahí tenemos que ser capaces de visibilizar bueno cuáles son hoy las nuevas modalidades los nuevos hechos que están afectando a la ciudadanía y ahí entra toda esta cuestión de robos de hurtos menores pero que bueno son realmente incómodos entonces bueno estamos teniendo justamente muchas reuniones para ver cuáles son las herramientas que nos ayudan a focalizar y a poder prevenir esos hechos que son hoy los que vemos que están digamos reproduciéndose en mayor medida tal cual bueno Mercedes nos vamos a ir a una pausa enseguida regresamos y por supuesto vamos a seguir hablando de seguridad de justicia aquí en la provincia de Mendoza y también cómo la educación influye en la formación de quien en definitiva va a resguardar la seguridad de los mendocinos vamos a la pausa enseguida regresamos estamos en chat político no se muevan bueno aquí seguimos en chat político en el 30 de la tda ustedes ya saben si quieren volver a ver el programa la invitación es la de siempre en unidiversidad punto com punto ar y también en nuestro canal de youtube que es unidiversidad estamos en redes en twitter arroba señal u tv en facebook señal u y en instagram unidiversidad estamos con mercedes rus que es ministra de seguridad y justicia de la provincia de Mendoza además docente lo vamos a preguntar vas a seguir en la docencia digo docente del instituto de seguridad el instituto universitario de seguridad me imagino que ahora va a estar complicado para seguir ese rol si va a estar complicado uno quiere poner el 100% en la gestión lo cierto es que esa relación o esa comunicación con los jóvenes y sobre todo en mi caso con los auxiliares no deja de ser importante entonces bueno mi idea es generar una vinculación pero no con con la cotidianidad de las clases semanales claro pero si porque bueno esa comunicación es muy importante y bueno y quiero mantenerla aparte con el instituto tenemos no solo una relación funcional sino que también hay una relación de directiva y de liderazgo sobre cómo queremos que ese instituto siga entonces voy a estar permanentemente también en relación desde ese lugar más de 9000 efectivos policiales en la provincia ¿no? si tenemos bueno ese es el número general y después dentro del instituto cada año van egresando auxiliares que bueno en general egresan menos de los que se inscriben y menos de los que de los que en su momento están cursando pero bueno ellos son los nuevos policías que después se van nombrando cada año por decreto bueno de paso les decimos a los aspirantes que se han se ha extendido la inscripción para el instituto universitario de seguridad pública hasta el 15 de diciembre así es que si quieren inscribirse lo pueden hacer hablando un poquito de eso de la formación ¿no? sabemos que hay capacitaciones que es necesario obviamente siempre se habla de lo importante que es la capacitación en cualquier área me imagino que en el tema de la seguridad también es sumamente importante ¿cómo se han venido desempeñando y cuáles son los objetivos que tienen? pensando en la policía en sí más allá del instituto bueno ahí ha cambiado el paradigma esto es importante siempre que tratamos estos temas de tomarlo antes lo que importaba era más cantidad de agentes hablábamos de sociedades no tecnificadas entonces bueno ese paradigma funcionaba en ese contexto hoy asistimos a una sociedad tecnificada esta revolución cuarta revolución digital pero también a estados que si se han hecho bien las cosas digamos tienen que apostar por políticas públicas que incluyan más tecnología eso en Mendoza se ha hecho no solo con los móviles que tienen reconocimiento sino con el sistema de biovigilancia bueno se ha incorporado un montón de tecnologías se está ahora actualizando el SEO que es muy importante el sistema del 911 para que tenga geolocalización inmediata esto es sumamente importante pasó un caso justo hace unos días que esta herramienta permitió determinar desde donde estaba llamando la víctima se hizo una asistencia temprana se evitó un hecho violento digo esta tecnología aplicada es muy importante y por qué digo todo esto porque justamente allí el paradigma cambia ya no es tanta cantidad de policías sino bueno policías con más recursos y más herramientas que estén capacitados para poder hacer uso e interpretar estas herramientas y que estén mejor formados y en eso se viene haciendo un trabajo junto con la universidad desde que se arma este convenio en donde el programa es más largo está más nutrido en donde también bueno los requisitos de ingresos son más exigentes y también de permanencia por eso tenemos varias bajas a lo largo del cursado pero bueno son las exigencias que nos permiten que el resultado final sean alumnos bueno que estén con vocación que hayan pasado por todas estas exigencias porque sabemos que la tarea no va a ser fácil tampoco qué manejo qué presupuesto tienen pensados para sabemos que el tema presupuesto puede llegar a tener alguna modificación a partir de las novedades que haya en las próximas horas con el gobierno nacional pero digo hay un presupuesto que ustedes ya que ya se manejaba en seguridad y que uno entiende tienen un parámetro para el 2024 ¿cuál es el panorama que vos te encontrás Mercedes? bueno el presupuesto fue el que aprobamos seguridad es un 7-8% del presupuesto provincial en general ¿no? en la ley de ministerios se aprobó justamente una norma que permite hacer estos reajustes en este caso bueno vamos a traer el área de justicia entonces tenemos que ahí hacer un reajuste por supuesto que dependemos y mucho de la macro pero ¿en qué sentido? bueno en esto y me refiero a lo de recién para poner ejemplos concretos si nosotros apostamos por un Estado que incorpore tecnología también tenemos que tener la posibilidad de adquirir esa tecnología depende por eso hacíamos referencia o sea de las decisiones que pueda tomar un gobierno nacional depende mucho la injerencia en los Estados ya sean municipales o provinciales es directa es directa ayuda mucho por eso está bueno tener un Estado con cierto orden ayuda mucho que hay una infraestructura instalada en Mendoza en lo que tiene que ver con esto entonces nosotros por ejemplo se hacen 7000 identificaciones dactilares por día y eso lo permitió que bueno que se comprara en su momento determinada tecnología que quizás hoy estamos más complicados para adquirirla entonces bueno toda esa infraestructura instalada hace que que podamos sortear de alguna forma estas dificultades o las dificultades para por ejemplo importar bueno esto nos ayuda de alguna forma que ya se haya licitado el nuevo sistema del 911 que también es todo tecnología es todo evaluado digamos con tipo de cambio bueno eso nos da un respiro pero bueno por supuesto que lo que vaya a pasar a nivel macro tiene su significado sí por supuesto tal cual bueno hablemos un poquito de lo que ataña a la justicia estuvimos dando un panorama recién cómo va a ser el equipo sabemos que seguirá Marcelo de Agostino con usted obviamente implicado en el tema de la justicia cómo es el organigrama que tienen a partir también de esta modificación en tu cartera que es seguridad y justicia cómo pensás con cuánta gente pensás trabajar digamos en lo que sería tu línea directa bueno está confirmada ya esta subsecretaría de justicia que va a estar a cargo el doctor Marcelo de Agostino va a trabajar conmigo él ya lleva una experiencia en esto así que para mí es muy bueno esta incorporación él ha trabajado las últimas reformas en materia de justicia que han sido realmente significativas y nuestra idea es en esa subsecretaría tener una coordinación general y tener abogados coordinadores para los distintos fueros ¿por qué? porque bueno la justicia es una como digo yo pero se divide por especialidad y necesitamos trabajar con la problemática de cada especialidad no es lo mismo la problemática que está teniendo hoy familia con la problemática que está teniendo el área civil ni hablar con lo que hace a lo penal en donde vamos en donde quizás es donde más relación ya había porque por una cuestión natural el ministerio quizás tenía más relación con el ministerio público fiscal con los organismos externos pero bueno ahora tenemos el gran desafío de incorporar a estos otros fueros y trabajar con las necesidades de esos otros fueros desde el lugar de seguridad y digo y la relación también es directa porque la seguridad hace en sus fines al orden social a la cohesión social y la justicia también y en cualquier fuero y en cualquier fuero es ordenatorio es ordenatorio y es ordenatorio que la gente que va en busca de un servicio de justicia si sea una cuestión civil o una justicia de paz o de faltas bueno tenga un resultado satisfactorio y en tiempo sobre todo que es lo más importante Mercedes ¿qué le podemos decir por ejemplo recién hacías referencia al tema a esos delitos que se consideran menores pero para el que es víctima obviamente la pasa muy mal hablamos de se te meten por el patio de la casa te roban una bicicleta te roban el celular en la plaza y lo digo esto con conocimiento de causa porque como periodistas nos están llegando muchas denuncias de distintos barrios o sea comentarios de en tal barrio en la plaza a cualquier hora me asaltan en la parada del micro hay dispositivos que dan por ejemplo algunas municipalidades que tienen sus alarmas comunitarias pero a veces da la sensación que no alcanzan ¿qué respuesta le podés dar a esa gente? bueno nosotros vamos a trabajar fuertemente porque eso creo que es un punto de inflexión en donde nosotros hemos visto que hay una línea ascendente tenemos que trabajar fuertemente ahí y lo estamos haciendo pero también creo y en esto yo ya lo he dicho también y he trabajado proyectos que han tenido que ver con esto que los municipios tienen que involucrarse porque vos dijiste mencionaste plaza mencionaste digo y alarma comunitaria que también es parte de la tarea hay municipios muy comprometidos ciudad la verdad que es un ejemplo en eso en su programa Ojos en Alerta en cómo han venido trabajando fíjate que ha mejorado sustancialmente pero también desde lo básico desde trabajar en una arquitectura urbanística propositiva para la prevención si yo tengo una plaza digamos con poca visibilidad donde los árboles están muy altos donde la luminaria no es la adecuada bueno genero condiciones de vulnerabilidad para la gente así esa plaza esté en el centro de la urbe del departamento entonces digo acá hay muchas cosas que también se tienen que trabajar desde los municipios y no hablo solo de los preventores hablo hasta de estas cuestiones que tienen que involucrarse involucrarse directamente con el tema preventores hay muchos municipios que todavía no avanzan digo esto es una seguridad ciudadana local próxima cercana con presencia y visibilidad y a veces es lo que por ahí la gente reclama y a veces esa presencia que no se la podemos encargar a la gente policial que tiene una preparación o sea se la vamos a encargar porque la está cumpliendo pero digo a veces es necesario esa gente no para asistir a otros casos a los casos más graves y esta presencia de una seguridad ciudadana próxima o que le diga le pueda decir a un ciudadano a un vecino mire si ante la consulta a un vecino por donde tiene que dirigirse de forma más segura esto de los caminos seguros de los caminos seguros para llegar a la escuela hay muchos programas que yo he trabajado desde las propuestas municipales que tienen que ver con eso e involucran directamente a los municipios entonces en un círculo virtuoso tenemos que trabajar con ellos y también hace a estos delitos bueno no quiero dejar de mencionar esto lamentablemente que sucedió en los últimos días en la provincia de Mendoza tengo poco tiempo pero quería hacer referencia a los femicidios que se han registrado dos que están confirmadísimos uno más que bueno que primero parecía una cuestión accidental pero terminó siendo bancar a tu lado como un posible femicidio además por la situación de que encontró se encontró en la víctima algunos golpes digo que pueden hacer ustedes desde la cartera de seguridad porque esto también tiene que ver un poco con la violencia intrafamiliar que se puede estar dando o no ciertas señales que a veces las personas no advertimos o el entorno no advierte digo también son señales de alarma frente a una sociedad que tiene números muy duros con respecto a los femicidios en general en la Argentina y que no han mejorado esos números digo siempre son realmente muy dolorosos sí hay dos cosas ahí tenemos como bueno y ya me meto en esto que hay mayor cantidad de denuncias de violencia de género y demás que eso es propositivo porque quiere decir que algo a nivel de la sociedad está cambiando que hay capilaría respecto de de estas cuestiones de este orden instalado violento y demás bueno que hay más mujeres que se están rebelando contra eso están haciendo las denuncias hay más contextos familiares que lo están advirtiendo y están denunciando eso por un lado es positivo pero por otro lado tenemos estos hechos que terminan con la muerte de una persona y de mujeres que bueno claramente nos indican que hay mucho todavía por hacer en números venimos mejor que los años anteriores eso como digo siempre las estadísticas son odiosas pero que nos dicen bueno algunas políticas públicas entonces quiere decir que están funcionando bien queda mucho mucho por trabajar el abordaje es multidisciplinario el problema que tenemos esto lo hablaba justamente hoy con un comisario general es que en muchos casos el victimario no tiene antecedentes o porque esa víctima no denunció lesiones previas porque obviamente en general están en una situación de vulnerabilidad no están digamos con capacidad de hacer esas denuncias muchas veces pero bueno lo cierto es que pasamos o pasamos de unas lesiones leves en este victimario a una muerte no hay intermedios que permitan alertas o que permitan una prisión preventiva porque estas carátulas son muy menores hay que trabajar con sistemas técnicos que ya están instalados en Mendoza como las pulseras que permiten generar alertas pero bueno ahí tenemos que profundizar esa medida y trabajar mejor con cuestiones de técnica de señal y de cuestiones que a veces hacen que justamente no podamos instalar una pulsera porque bueno no hay señal bueno hay aspectos para trabajar porque yo creo que en estos sistemas está la forma de acompañar bien las medidas de restricción de una forma que podamos estar alertados desde el sistema de seguridad para poder asistir y acudir a esa víctima y después lo cultural lo sociocultural eso es fundamental trabajar desde las escuelas con estos programas si no no hay forma o sea si como sociedad no empezamos a formar desde los inicios con estos paradigmas y que en la parte de la formación educativa se pueda hablar de ese tema con profundidad tal cual no vamos a avanzar mucho Mercedes cortito porque esto hay que preguntártelo ¿va a haber cambios en la cúpula policial? nosotros vamos a anunciar toda la conformación digamos de las cabezas en cuanto a subsecretarías y demás el único que hemos confirmado es de Agostino lo dijo el gobernador vamos a decirlo todo cuando tengamos todo junto armadito por una cuestión de respeto por más de que hayan confirmaciones que ya sepamos bueno lo cierto es que vamos a anunciar todo oportunamente cuando esté todo el organigrama completo tal cual bueno muchísimas gracias Mercedes por este ratito con nosotros sabemos que hay mucha demanda para notas pero bueno esa conexión que tenés con la universidad bueno ha hecho posible que te tengamos acá en el estudio así que muchas gracias bueno a ustedes muchas gracias bueno así pasaba Mercedes Ruz ministra de seguridad y justicia de la provincia de Mendoza hablando con nosotros en chat político podríamos decir en exclusiva nos vamos a la pausa ya regresamos bueno aquí estamos en un nuevo bloque de chat político en el 30 de la TDA recuerden www.unidiversidad.com.ar para volver a ver el programa bueno lo decíamos cuando comenzamos íbamos a meternos en el análisis de lo que fue la asunción de Javier Milei y bueno esto sucedía el fin de semana y obviamente hay muchas lecturas le vamos a preguntar a un analista a un politólogo sobre cuál ha sido su apreciación hablamos de Hugo Villanueva que lo tenemos ahí ya en comunicación con nosotros Hugo cómo estás bienvenido qué tal buenas tardes cómo te va Claudia muy bien me imagino que estuviste atento a lo que fue la asunción de Milei y es por eso que queríamos hablar con vos para tener tu análisis de lo que fue sobre todo ese discurso que hay que decirlo algunos obviamente hacían salvedades con respecto a algunas cifras que dijo pero otros decían bueno tuvo mucho de tal vez honesto que incluso una de las frases que utilizó fue para definir eso la situación que se entiende se ha encontrado más allá de algunas diferencias en algunas cifras cuál es tu análisis en primer lugar que ninguna de las cifras que dio es correcta de ningún punto de vista ni las cifras relativas a la inflación no se sabe de dónde saca ese cálculo de 15.000% de inflación nos asustamos cuando dijo eso si hay otra lectura posterior tampoco las cifras que todas las cifras que dio de educación de accidentología somos uno de los países más seguros de América Latina mejor que todos nuestros vecinos tenemos mejores índices que Estados Unidos la cantidad de muertos durante la pandemia fue inferior por millón a las que tuvo Brasil a las que tuvo Estados Unidos fue uno de los mejores países de la región así que todos pero todos todos los datos eran erróneos incorrectos e inclusive el consenso general de la escuela que sean los economistas que planteaban ninguno ve una inflación a menos que sea y se intente generar una corrida inflacionaria ninguno ve esos números que él planteó Hugo justamente que me quiero detener en eso porque se sabía que en mi ley uno de los objetivos que tenía apenas asumiera era decía voy a comunicar el país con el que me encuentro con la realidad la herencia bendita que se habla y mucho pero bueno uno pensaba que iba a ser más realista ¿por qué entendés vos que se construye ese ese mensaje convengamos que la gente compra eso que dice mi ley sobre todo aquellos que lo han votado con convicción a ver en primer lugar mi ley no es un político tradicional un político tradicional tiene una ideología un paquete de ideas y luego esas ideas las va adaptando de cualquier color que sea el político y las va adaptando a la realidad que se va encontrando mi ley es un dogmático un fundamentalista digamos él tiene una una teoría y va a tratar de ajustar la realidad a la teoría eso y su realidad por un montón de que es largo explicarlo en un programa pero por fundamentos de teoría política él la visión que tienen los libertarios de la política que no es una corriente es más que una corriente económica es una corriente digamos de ética y de comportamiento moral entonces él lo que quiere hacer es adecuar la realidad a ese comportamiento ético que deberíamos tener los seres humanos y el instrumento que para una realidad como la argentina para ajustar ese comportamiento de la sociedad que él ve erróneo es la dolarización y lo viene planteando la dolarización y la eliminación del Banco Central para poder lograr la dolarización se necesitaba una combinación de dos herramientas es muy similar al proceso previo a la convertibilidad en el periodo entre el 89 y 91 entre Alfonsín y Menem que ¿qué es lo que sucedieron? hubo dos procesos que son precisos desencadenarlos para poder lograr la dolarización que es igual que la convertibilidad uno de esos procesos es la hiperinflación daría la sensación que está apuntando a generar desde el Estado que se genere una hiperinflación a partir de una corrida hiperinflacionaria como la que él está planteando ahí se licuarían todos los activos en pesos y sí se podría dar el canje de los pocos dólares que hay en la reserva por el remanente de valor en peso a mí me daría la sensación que eso es lo que está planteando o sea justificar lo que se viene a partir de este mensaje engañoso ¿no? y tendría a pensar eso porque vos recorres todo el espinel de los economistas de cualquier ideología desde los liberales extremos gente que ha estado trabajando con él Carlos Rodríguez Roque Fernández hasta los keynesianos o los neomarxistas ninguno ninguno ve esos números pero nadie y entonces uno tiene que pensar porque no es el almacenero de la esquina el que lo está diciendo no soy yo que soy un un profesor de una universidad del interior del país que lo está planteando sino que es el presidente del país y con formación económica entonces creemos creo que es ex profesor con el objeto de soltar una corrida inflacionaria hiperinflacionaria ¿quiénes pierden más? perdemos yo me voy a incluir y recordemos los que no tienen edad que pregunten a los mayores qué es lo que pasó durante el fin de Alfonsín y el principio de Menem que los salarios perdieron un 90% el poder de compra de los salarios perdió entre un 80% y un 90% y desde ese momento nunca pudimos salir de los niveles de pobreza pasamos teníamos hasta el momento de la hiperinflación teníamos unos niveles de pobreza alrededor del 16% y 17% y cuando se desata la hiperinflación subimos al 60% y nunca más pudimos bajar del 30% eso es lo que pasa con las corridas se produce dos fenómenos uno una destrucción de riqueza y luego una transferencia de la riqueza remanente hacia los niveles más altos de la sociedad bueno esto me lo estás planteando vos que sos politólogo este mismo panorama si se lo preguntamos a un economista lo dice también ¿por qué le cuesta tanto a la gente entender que se vienen tiempos complicados? bueno el gobierno ya lo dijo pero bueno ellos tienen digamos un plan que aplicar con consecuencias pero la gente común es la que la va a pasar peor y de todas maneras eligió a Javier Milei con un mensaje que más allá que tal vez no entiendan claramente digo esto de ganara quien ganara se venían tiempos difíciles cuando se empezó a deslizar un poco lo que tenía planeado Javier Milei también se hablaba de lo difícil que se venía y la gente igual lo eligió ¿por qué pasó esto Hugo? a ver nosotros tenemos desde el año las sucesivas políticas neoliberales que se han ido aplicando desde el año 75 el famoso Rodrigo luego el proceso militar el menemismo Macri todas todas las políticas neoliberales que se han ido aplicando han ido generando que cada generación vive peor que la anterior entonces nosotros tenemos cuatro cinco generaciones que a ver ven que yo vivo peor que mi padre y mi hijo va a vivir peor que yo y estoy en un punto en algún lugar entre la línea de pobreza y la línea de indigencia y entonces mi hijo va a vivir en la indigencia entonces voto que se rompa todo no puedo perder más siempre se puede perder más pero eso no entra en el razonamiento y aparte que para poder hacer un planteo como el que hice al principio hay que tener elementos teóricos que el conjunto de la población no tiene la publicidad opera sobre el primer factor y teniendo en cuenta que no se conocen los elementos teóricos y bueno se planteó la campaña sabiendo del desánimo y de 40 años de de esta situación y de esta caída en la riqueza y se pone en esta receta que nos van a llevar a peores situaciones Hugo me tengo que ir a una pausa pero obviamente quiero preguntar un montón de cosas más cortita la pausa ya regresamos ¿te parece? pero como no bueno le decimos a la gente que estamos con Hugo Villanueva politólogo analizando lo que ha sucedido en estos últimos días en el ámbito nacional la asunción de Javier Milei como presidente vamos al corte ya regresamos estamos en chat político recuerden 30 de la TDA y también recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden volver a ver este programa seguimos hablando con Hugo Villanueva politólogo analizando bueno lo que está sucediendo políticamente en nuestro país con nuevo presidente Javier Milei mucho vimos ¿no? después de que Milei salió victorioso ¿no? como como se fue armando el entorno de Javier Milei la pregunta es bueno se le vio obviamente a Mauricio Macri cerca Patricia Bullrich que terminó siendo ministra también de su gestión a partir de ahora la pregunta es ¿cuál es el rol ahora de Mauricio Macri Hugo? a ver Mauricio Macri se acercó pero Milei lo que hizo acuerdo directamente tanto con Caputo como con Patricia Bullrich en forma personal sin pasar por por Mauricio Macri y lo principal que quería Macri y que era la ANSES que era YPF y que era la presidencia de la Cámara de Diputados que eso era lo lo central que quería no se lo dio los grandes bastiones ¿no? por eso es un acuerdo digamos actado con hilos muy finos digamos el que tiene ahora te quería preguntar un poco porque se habla mucho de que no tiene un cheque en blanco Milei ¿no? y en una en una situación social y económica en Argentina bastante sensible ¿tiene margen de error Milei cuánto? no lo sabemos una situación inédita no ha pasado nunca no hay ningún país que haya querido generar esta situación es el primer presidente libertario en la historia del mundo que llega al poder así que no sabemos la profundidad de las medidas que pueda tomar y la reacción que pueda tener la sociedad la sociedad va a reaccionar cuando vea la destrucción de la riqueza pero cuando reaccione ese proceso de destrucción de riqueza probablemente ya esté consumado y recuperar puede costar años luego de esta situación por el momento me da la sensación que estamos arriba del Titanic el capitán está acelerando hacia el iceberg y la gente está vitoreando por las bondades del hielo y de la abuelada Hugo renegábamos mucho del menemismo renegábamos mucho del papel que tuvo Domingo Cavallo también en la historia argentina ¿por qué de pronto aparecieron como muchos admiradores de Cavallo y también del propio menemismo a partir de que Javier Milley se mostrara como un admirador del expresidente? A ver Domingo Cavallo ha sido el mentor digamos de Milley Milley es un alumno digamos un seguidor de las enseñanzas de Domingo Cavallo en su primer equipo se encontraban de Milley en su primer equipo se encontraban algunos ex ministros y funcionarios como Carlos Rodríguez Jorge Fernández de Cavallo que se fueron por los extremos de las ideas de Milley es un menemismo es un menem recargado las ideas económicas de Milley Bueno ahora te pregunto qué va a suceder con la oposición porque Milley habló claramente de un ajuste que se viene un ajuste y hasta uno entiende que va a ser muy importante porque él también lo ha manifestado ¿cuál va a ser el rol de la oposición y cómo puede reaccionar? Y el rol de la oposición en primer lugar tiene que reaccionar en el primer momento acompañando dándole cierto grado de gobernabilidad al presidente y luego va a ir acompañando el humor y la protesta social tenemos una oposición tanto el peronismo como el radicalismo que han quedado con los liderazgos desdibujados Sí tal vez más en radicalismo que el peronismo pero han quedado con los liderazgos desdibujados y a partir de ese déficit de liderazgo es muy difícil articular una respuesta yo creo que van a ir ambos uno con una visión más de justicia social otro con una visión más del republicanismo van a ir reaccionando luego de que reaccione el cuerpo social Fue un golpe bastante importante el resultado electoral en las últimas presidenciales para el peronismo pero muchos también analizan que más se logró esa unidad que no se había logrado en el último tiempo en el peronismo ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿Se rearma? ¿Recobra fuerza? En más de una oportunidad justamente algún colega tuyo dice que no hay que darlo por terminado al peronismo ¿Vos qué pensás? El peronismo siempre se reconstruye tiene una capacidad de reconstruirse y de reconstruir y generar nuevos liderazgos a partir de sus derrotas lo que hizo Massa fue un milagro construir una candidatura competitiva a partir de un muy mal gobierno como fue el de Alberto Fernández y a pesar de todo pudo construir una alternativa y meterse en el ballotage cosa que muchos no daban como plausible al principio de la campaña electoral estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta pero en este momento será Massa será Kicillof no sé alguien algún gobernador algún otro dirigente que deberá reconstruir el papel del peronismo siempre ha tenido esa capacidad de resiliencia el peronismo de reconstruirse a partir de sus derrotas La última Hugo ¿Cómo analizás la presencia de mandatarios primeras figuras de distintos gobiernos del mundo que estuvieron presentes y la presencia específica de Zelensky? A ver en primer lugar ha sido desde el punto de vista internacional ha sido la asunción más paupérrima solo hubo ocho mandatarios extranjeros entre los cuales estaba Zelensky que tiene el mandato vencido que ha llevado a su país a una guerra por mal tiene algo en común con Mila y que es un outsider de la política y que asumió a partir de ser un externo a la política pero él llevó a su país por impericia hacia una guerra que lo está destruyendo y encima nos está metiendo en dos conflictos en los cuales no tenemos nada que ver primero con la guerra de Ucrania y Rusia no tenemos nada que ver solo tendríamos que estar abogando por la paz y no recibiendo a una de las partes y luego con el lado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén nos convierte a los ojos de los palestinos en una parte beligerante ya hemos estado en medio de los conflictos de Medio Oriente y lo pagamos muy caro en vidas humanas cosas con las cuales no se puede jugar y hay que actuar con mucha diplomacia cosa que no está haciendo mucha cautela que evidentemente según lo que ya también analizan muchos no estaría sucediendo muchísimas gracias Hugo como siempre un placer poder hablar con vos muchas gracias a ustedes gracias por comunicarse hasta luego Hugo Villanueva politólogo hablando con nosotros haciendo el análisis de la asunción de Javier Milei como presidente el panorama como está actualmente y bueno aclarando un poco esto que también se ha cuestionado mucho el mensaje de Milei con algunas como lo decía Hugo con todas las cifras diferentes a la realidad bueno con una herencia que tal cual hay que decirlo es muy difícil la situación económica que estamos atravesando los argentinos y las argentinas pero bueno dio números que en algunos párrafos nos parecían realmente muy difíciles de entender bueno así está el panorama hoy en este ya final del 2023 con presidente nuevo aquí en la República Argentina nos despedimos les deseamos a ustedes que tengan una buena jornada será hasta la próxima edición de Chat Político muchas gracias chau chau